Hola que tal entusiastas del karate, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En estos días de vacaciones he recibido la visita del campeón mundial Ángel Ramiro y aprovechando la visita hemos decidido hacer un vídeo para que él mismo pueda comentar lo que fue su trayectoria deportiva y cómo vive y cómo siente Ángel Ramiro el karate. Espero que os guste. Yo soy Jesús Coronil y esto es Karate La Red. Bueno, pues aquí estamos con mi amigo Ángel Ramiro y vamos a saber un poquito más de él. Para eso vamos a empezar y creo que lo mejor que te presentes tú mismo, ¿no? Bueno, me llamo Ángel Ramiro, soy Sesto Dan, llevo haciendo karate desde 1977, hace ya menos años. Bueno, he sido campeón del mundo, subcampeón del mundo, bueno, campeón de Europa, 27 veces campeón de España y bueno, y he venido por aquí Zerpita y he llamado a mi amigo Jesús y he dicho, tenemos que vernos. Y ya pues, de paso me ha liado un poquito para hacer un vídeo. Yo he encantado de estar aquí con él. Bueno Ángel, pues primera pregunta. ¿Cómo y cuándo te inicias a la hora de hacer karate? Pues fue en agosto, porque yo me iba todos los años de vacaciones con mis tíos, íbamos a un camping y a la vuelta de las vacaciones, el 31 de julio, me dijo mi padre, haga vez un gimnasio en el barrio y el día 1 de agosto estaba yo allí haciendo karate ya. O sea, fue como yo estaba deseando. Yo me hacía amigo de niños, que yo voy a dar una patada por la calle y me hacía amigo de ellos para que me enseñaran. Porque era algo que desde pequeñito me llamaba la atención, si sabe lo que era. Bueno, tomar nota. 1 de agosto empezó, ¿eh? Que aquí en Sevilla desaparecemos los meses del 1 de agosto. Bueno, y ahora sí, ahora también. También. En aquella época, pues era diferente. Bueno, si no lo sabéis, lo digo yo. Ángel comenzó, ahora tiene su propia escuela, ¿no? En Madrid, pero él comenzó en el mítico gimnasio Maguni y él siempre me ha contado historias de cómo entrenaba allí y demás. Y entonces, a mí siempre me ha sorprendido mucho porque en la época que yo me iniciaba en la competición, pues Maguni era el mejor gimnasio se puede vivir del mundo. Entonces, cuando él me hablaba, los que entrenaba allí eran todo estrella, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, que alguna vez me lo has comentado, pero yo creo que a todo el mundo le interesará, ¿cómo era un día a día allí en el gimnasio Maguni? Y hablamos de Jesús Juan Rubio, Víctor Alvarado, Sergio Martín y Ángel Ramiro. Pues cuéntanos un poco. Ramiro era pequeñito entonces y todos esos que han nombrado, pues ya tenían su estatus, más como el nuevo Sergio Martínez, que era más lo rico que nada, que se podía que sus pidieras, una encima de otra. Y luego te daba una patada en el brazo y te daba otra y te daba otra y ya no sabía si levantar el brazo, porque te lo podía, ya lo podía. Y llegaba a casa sangrando y me decía, mi madre, ¿quién te ha dado ahí? Todos. Era algo así. ¿Todos? Todos, todos. En aquella época yo era cinco años más que yo de ellos. Sí. Cinco años en brazo. Ahí, por cierto, hay un vídeo de un entrenamiento de Maguni y es para mí un documento histórico. Sí, eso lo grabó mi padre. Sí, tu padre. Sí, claro. Todos contra todos. Sí, dura mucho más el vídeo, hay un montón de compadres. Es que los domingos por la mañana quedábamos, quedábamos 10, 15. El primer equipo y el segundo de Maguni, que luego íbamos a Campeonato de España y quedábamos primero y segundo algunas veces. Y hacíamos combates, 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 combates. Había veces que estabas viendo la final de Campeonato de España en semimedios, hora de medios, hora de pesados, era exagerado. Bueno, y la rivalidad que había entre vosotros, ¿cómo se vivía aquí dentro? Porque, claro, desde fuera tú lo ves y dices, qué bonito esto. O sea, voy a ser que Martín y Víctor Alvarado hicieron finales en semimedios. Y son muy amigos, son todos, son muy amigos. Durante años, no lo he hecho finales. Pero allí dentro, ¿cómo se vivía? Pues ellos siempre lo han llevado muy bien, porque desde siempre han sido muy amigos y aunque han tenido rivalidad y todavía siguen, porque vamos a comer alguna vez, se la tiran de una a la otra, pero entre risas siempre. Y siempre lo han llevado bien, pero siempre ha existido ese pique entre unos y otros. Eso no sé, eso está ahí. La gente siempre, con tu buena relación que tengas. Claro. Y después ya otra, un poquito, no sé si sea más complicado, porque te afecta directamente. Hice una, subimos, yo no le llamo a esta entrevista, le damos hablando con, ¿no? Hablando con Jesús Juan Rubio. A día de hoy, pues, claro, tú lo ves, se ha convertido en un gran maestro. Y es como que, él no se recuerda como lo recordamos nosotros. No, él viene mala memoria para eso. Porque yo recuerdo que era muy fuerte, un competido valerío, y era el peso. Claro. Y a lo que voy. Y la vuestra directamente, eso tendría que ser. Porque tú subías, ¿no? Tú subías y él estaba ahí. Y él estaba ahí. Y él decía, floja un poco. O sea, él siempre me, desde que yo era pequeñito, que siempre estuve en su peso, y había una privadidad ahí enorme. Bueno, no había ninguna privadidad, él me ganaba siempre. Y luego ya me fui haciendo mayor, y ya cada vez se lo fui poniendo más difícil, hasta que ya llegó un momento, que llegó el campeonato de Madrid, de Daniel, llegó el campeonato de España, de Daniel. Y me miró así, con ganas de pocos amigos, y me dijo, vamos a regresar. Entonces, pues, fumábamos los dos, ahora ya lo hemos dejado. Vamos, chau, 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 chau. Y ya, detrás de lo que había nadie, me dijo, bueno, en algún momento tenía que llegar esto, prefiero que seas tú, en vez de otro. Pero hasta ese momento, la rivalidad fue brutal. Pero con Jesús, vamos, chapó. He aprendido muchísimo. Gracias a él, he llegado donde he llegado. Y hoy día, también, hablas con él, tienes la sensación de que es un grandísimo maestro. Sí, efectivamente. Yo, la verdad, también tengo una anécdota con él, que fue, que me dijo, en una firma de un campeonato de España, en 1999, estaba yo calentando para hacerla, y se me acerca y me dice, Jesús, solo te digo una cosa, las oportunidades son para aprovecharlas. Y eso, para mí, incluyendo de ninguno de mis ídolos, tienes un momento, ¿verdad?, que te dice frases que te marcan. Sí. Y después también, a mí me dijo una cosa, el Finatec, en la final de los Juegos Mediterráneos, en el 93, que peleaba yo en la final con Diabonti, y él, tenía que haber ido a él a los Juegos Mediterráneos, pero le dejaron cabo en el campeonato de Europa, entonces no pudo ir, y estaba entre puertas y no. Y me dijo, mira, esto, si haces el campeonato de España, que todo es bien, y haces un buen campeonato, un buen campeonato, gale todos los Juegos Mediterráneos y tal, entonces, fui. Y hice la final con Diabonti, y antes de salir, me dijo, ese es igual que tú. Y dice, bueno, atacando. Bueno, y hablando de trayectoria, me has comentado, ¿no?, que en el currículum hablamos 27 veces campeonato de España, que es verdad que... Bueno, por equipo, con la madrileña individual, junior, de club. Pero, si te fijas en la historia, quizás tu peso ha sido el que más competidores han hecho finales o medallas mundiales, porque estamos puertas que ha sido dos veces bronce, el campeonato del mundo, Jesús Juan Rubio, que fue campeón del mundo, tú fuiste subcampeón del mundo, y después César Castaño también fue campeón del mundo. O sea, que realmente, por tradición, es una categoría en la que había mucha rivalidad. De hecho, ¿qué costó llegar al equipo nacional senior? Sí, sí, yo era campeón de Europa y Unión dos veces seguidas, en el 89 y 90, pero hasta el 93, por una lesión de Jesús, no llegué al equipo nacional senior. Luego ya en el 94 fui campeón de España y ya fue todo lo más sencillo. Y también los equipos, ¿no? Que tú peleabas en el equipo. Sí, porque estaba, era algo que más me gustaba. O sea, a ese ahora le voy, ¿no? Yo cuando decía a José María, vamos a hacer yo de Euro. No, pero te lo discusé en el equipo nacional, ¿no? Sí, en el equipo nacional ya no puedes elegir el número, ya hay... Pero cuando... Yo te hablo del mundial del 2002, que hay campeones del mundo. No fue mi mejor campeonato. Ese mundial del mundo. Pero es que por equipo te tocó, como tú me dijiste, bailar con la más fea. Sí, 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 me tocó en el balde, me tocó en el nor. El subalabo que me tocó también era muy bueno. Y creo que al menos hay un grupo con gente grande. Bueno, y ahora una pregunta así, si acaso, a ver si puedo meter a la imagen. ¿Cómo se vive meter un juchillo pura mawashi en una final? En una final del mundo. En el subalabo. Porque es que... Además, tengo otra pregunta. Pero bueno, la verdad es surdo, ¿no? Yo soy surdo, de pierna. Y el juchillo lo hace con la derecha. No sé por qué. Con la izquierda, es que si... Con la izquierda el problema que tenía era que si le metía un zapatazo me descarificaba. Porque no la controlaba igual de bien, no sé por qué. Con la derecha, cierto. Y la metía con el esquema de bomba. Y los dejaba secos. ¿De verdad? ¿Y qué es con la derecha? Lo aprendí con la derecha, no sé por qué. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Se puede expresar? Porque yo creo que tiene que ser complicado. Pues un poco de... Iba perdiendo 1-0. Y de repente me pongo 3-1 encima. Y fui como... Uff. Porque el inglés, la verdad es que era bastante bueno. Y estaba esperando, esperando, esperando. Me iba cortando, era grande. Me iba llevando al rincón. Y cuando yo iba era cuando él me pillaba. Y era muy bueno. Entonces, el meter eso y se lo hago así fue como... Un poco un alivio. Ponerte por delante del margador ya cambia el combate. Pero no lo veía todavía... No pensaba que podía ser la victoria de España en ese momento, ¿no? Sí. Sí, de hecho me tiré la pata al final del combate. Que íbamos en empate. Y yo pensaba que podía ganar ese combate. Y José María me dijo, ¡Ah, que está muy bien, está muy bien! Pero no, no podía ganar. Fui y le cacé un mago así en la espalda. Sí. Pero él me cazó. Y dos alivio me estaban dando el punto a mí. Pero el otro, pues le dio el punto a... No sé. El caso es que hay, pues perdí. Te diste en la obsidión en ese momento. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de las más malas. Bueno, las decisiones que uno toma cuando está peleando, que también se toman, igual que es la vida real. Claro. Vamos a hablar un poquito de la actualidad, ¿no? Hoy día, te enseñas karate, ¿no? Sí. Te has dedicado, has concentrado tu vida a enseñar karate. ¿Y dónde lo haces? Ya que... Pues estoy en un poli deportivo municipal en Madrid. En poli deportivo de los abrichos. Sí. Luego estoy en un gimnasio en las razas. Muy bien. Se llama ST Sportenter. Y nada, pues ahí estoy dando clase. Depende con el siguiente, me siento un síntoma. Te hago el senato. Y poquito a poco, pues voy formando mi escuela. Muy bien. Ya sabéis, si tenéis, si estáis por allí, cerca o no, porque las distancias en Madrid siempre son mucho más antes que, por ejemplo, aquí en Sevilla. Sí, pues tengo algunos que vienen desde las razas, incluso. Vamos a estar aquí. Pues ya sabéis, si estáis por aquí y queréis hacer buen karate, ahí tenéis la escuela de Ángel, ¿no? Y Rigo, que Rigo, que va a decir Rigo. A ver, otra preguntita. Para ti, por conversaciones que tengo contigo, no hay diferencia prácticamente lo que es karate regional y karate deportivo. A día de hoy quizá un poco más, ¿no? Pero tú lo has vivido todo como un igual, ¿no? Sí. Yo empecé a hacer un nuevo karate en el 77. Cuando era alguien en rey, ya no supía, era todo más lineal. Pero el tipo de karate que estuve haciendo hasta que me retiré no valió mucho. O sea, nosotros entrenábamos mucho quijón, mucho planta, muy fuerte. Yo, de hecho, empecé a competir con katas. Pero bueno, es que, claro, en aquella época... Hasta los 16 años no se podía pelear. Yo empecé a competir con 9 años. Entonces, con 9 años, pues el campeonato de Castilla de Katas, que era el único que había. No era ni de Madrid, de Castilla. Y estuve así varios años, que perdía siempre. Y con 14 años estuve a puntito de meterme en una final, pero fue un poco raro y no... Y dije, ya no, vamos a hacer nada. Y al año siguiente, con 15 años, pesando 50 kilos, empecé a pelear. Y era, pues lo que te he dicho antes, ya aprendí que en la clase de los mayores, los ves a todos, miras así, todos muy altos además. Yo con 15 años tendría unos 50 o así. La cintana se iba arriba y ya. Y hoy día, yo creo que sí, ¿no? Hay bastante diferencia, ¿no? Los que trabajan karate, como karate tradicional, ¿no? Los que hacen kata solo hacen kata, los que hacen kata solo hacen kata, el entrenamiento de competición de kata, el entrenamiento de competición de kubité, todo muy diferente. Los que hacen kubité casi no saben hacer kata, los que hacen kata casi no saben hacer kubité. Antes todos sabíamos hacer kata, lo que hacíamos todos kata, lo que más te gustaba, lo que más te llenaba o lo que mejor se te daba. Yo cuando me examiné de cuarto dan, me acuerdo que me vino uno de los jueces y me dijo, bueno, Ángel, ¿tú por qué no compites en kata? Me entró en la risa, me dijeron kata. Y sí, que lo podías, y digo, ya, pero sí, no, es que a mí lo que me gusta es el koto. Sí, sí, sí. Que no quita a que sepas hacer bien tente. Sí, no, no tiene nada que ver. En Maguni, Jesús Juan Rubio, Víctor Adorado, Malisto Pilado, bueno, Malisto y Víctor quedaban primer y segundo de candidatos de kata cuando eran niños. No, no sabe. En Maguni ha habido gente que ha hecho muy de kata, ha habido equipos de kata, campeones de kata, con equipos masculino y femenino. Sí, sí. Ha habido mucho de verdad. Bueno, para ti, pregunta así un poquito más. Ah, para ti, ¿cuál sería la cualidad más importante a la hora de hacer karate? Karate, es decir, no olvidamos ahora de competición. La constante. No tener prisa, ¿no? No, seguir y seguir y seguir y tu momento llega. Si tú eres constante y tienes fuerzas, pues llegará tu momento. ¿La competición actual está ardía en campeonatos internacionales y todo eso? Sí, pero veo bastantes vídeos, no he tenido la suerte de viajar mucho, pero sí, creo que veo bastantes. ¿Y qué te parece? Pues está muy especializada. Vamos a preguntar, te pregunto, puntos fuertes y después, ¿qué le falta? ¿Cuál sería un punto fuerte de la competición actual? Hoy vamos a hablar de un tema, que eran nuestras especialidades. Pues el trabajo de pieza, por ejemplo, los bandidos que se hacen ahora, antes no se hacían tantos, ¿sí? Eso es todo lo de la pieza. Porque con los puños, yo creo que se ha perdido, se ha perdido bastante en el momento en el que ya no se puede golpear abajo. Antes era una deshonra, alguien te pegaba ahí y lo sabíamos nosotros, los que no se estaba ahí, ya que le pinchaba no caía a este repinchado. Entonces, no te ayudabas nunca. Yo he visto a Óscar Olivares pelear en una final de una Copa del Mundo con Yidrichi. Yidrichi era un proata que le llamábamos el niño de las patadas. Que solamente tenía Ushiro Beri y Ushiro Mawashi, pero es que pesaba 130 kilos y Yidrichi varía 2 metros. Y le pegó un Ushiro Beri a Óscar Olivares, que Óscar hacía así, hacía ruiditos. Lo que pasa es que, claro, con el ruido de tal, dice yo creo que hasta ahora Pichu se dio cuenta de que estaba reventado. Pero no se arrobó y aguantó el tirón y al final, porque el otro no siguió, si hubiera querido, lo hubiera hecho lo que hubiera, porque estaba a hojar. Pero no se arrobó, sino en barba ahora, te arrugas y la molestan. Eso es algo que yo no consigo, porque no es el carácter que yo he aprendido. Hay que evolucionar, hay que decir, pero a mí eso no me gusta. O sea, ¿te gusta mucho el trabajo de pie en el barrio? Sí. Y el contraste abajo. Pero, no, de ahora me refiero, pero lo que no te gusta es que se haya quitado un poquito la sensación de peligro que había antes. Que hoy día es que tú veas dos deportistas que aunque se pegan, evidentemente se pegan, pero no es la misma sensación de peligro que había. No, antes salías a pelear con un equipo grande y le veías que venían a pegarte. Yo me acuerdo de un antes y un después, de cuando yo quedé subcampeón del mundo individual y salía a pelear en el equipo. Y salía con gente grande y se comportaban de forma diferente antes de eso. Antes de eso salías con uno grande y iban a pegarte. Y tú te tenías que pegar con ellos. Pero luego subcampeón del mundo. La gente ya sale a pelear contigo con un poco más de respeto. Porque te han visto que han estado ahí. Entonces ya cambia un poquito la cosa. Yo recuerdo perfectamente que la medida de la potencia del golpe no la daba el más pequeño, sino la medida era el grande. Entonces, si el grande te pegaba y tú te doblabas, pues era el doble, ¿no? No era la guastada, sino que era el mejor, ¿no? Ellos te decían, pues si eres pequeño, pues no te metas en el equipo. Entonces era su frío, la verdad. Ahora te puedes meter donde me vas a pegar. Claro, ahora incluso yo creo que es hasta ventajoso porque aceleré un poco más de velocidad. Sí. O sea, pero hoy día los pesos bajos, ya sabéis, meteros a hacer equipos que tampoco está tanto. Bueno, y dime, por ejemplo, competidores de referencia. Y ya con esto cortamos porque ahora vamos a entrenar un poquito, ¿no? En todas las épocas. Sí. A ver, hablamos de... ¿Cuáles fueron tus referencias? Bueno, pues la primera fue dos compañeros míos de Maguni, Oscar Zazo y Pedro Fernández. Oye, Pedro Fernández. Que Pedro Fernández los pegaba a todos. O sea, los jodía a todos. Y Oscar Zazo, que era muy elegante y era muy bueno, y a mí me dio muy buenos consejos cuando lo pensé en esto. Y luego ya, que me metí un poco más, en Maguni hubo muchos referencias míos, porque había gente muy buena. Fuera de Maguni luego, pues está José Gea, Otto. Otto era muy bueno, y a Monti era muy bueno. Y ya Agallel y la Costa. La Costa es verdad. La Costa, que es la que se haya retirado, me enteré hace poco. Te invito a que siga un jordán del peso de la corsa, que se llama Almasapra. Síguilo, porque... ¿De mi peso? ¿De qué era tu peso? Te voy a estudiar. Bueno, pues... Bueno, eso siempre nos pasa. ¿Cuál es la mejor época? Es que siempre coincide. La mejor época de competición es que a mí me tacha. O sea, tengo alumnos que dicen que siempre pensamos que nuestra época fue la mejor. Y yo tengo un razonamiento de por qué digo que la época fue la mejor. La nuestra, se puede decir, ¿no? Porque más o menos... A mí me gustó. A mí me gustó la época del Ipon, Nihon, Sambon. Esa es la época. Yo es que veo que esa época fue la transición. Sí. De un karate que era muy tradicional a algo que es excesivamente moderno para mí que era ahora. Entonces esa época es el medio. Es un cambio de mentalidad. Empezando por los quarts. Sí. Y con las competidores. Porque yo siempre sacaba la pierna y tal. Y yo me acuerdo de salir a pelear y cada vez que iba a sacar la pierna, era el peor. Deja la pierna. Deja la pierna. Deja la pierna. No te dejaban. Porque con el puño pungaba igual o más. Claro. Lo pegabas abajo, lo pinchabas y era Ipon. Vengo a 10. La anticipación era Ipon. Y no alejabas tanto. Cuando sacabas la pierna, te pillaban y era Ipon. Entonces pues deja la pierna, deja la pierna. Y cuando cambió eso de 1, 2 y 3 y Pony, Jonsambon, pues fue como... Saca la pierna. Y yo pensaba que me iba a perjudicar el hecho de 1, 2 y 3. Porque yo de flexibilidad no he entrado muy bien. Pero sí que metía muchas patadas en la cabeza. Y la verdad es que me benefició bastante. Empecé a trabajar más abrilos también. Sí. Y bueno, pues al final sí que le saqué partido. Eres más completo. Te haces más completo. Te haces. Te haces porque aprendes cosas que no... Que tenías ahí, que las hacía de vez en cuando. Por eso digo que quizá en esta época para mí es la mejor. Porque está entre lo que es ahora y lo que había antes. Es como la transición, ¿no? 1, 2, 3, 4 y patadas en la cabeza. Y se acabó el combate. 1, 2, 3, 4, patadas en la cabeza y se acabó el combate. Pero hasta que no iban 4 no metías la patada en la cabeza. Ahora no. Ahora ya el combate empieza desde el primer momento. Puedes empezar ya. Hay mucha estrategia también. Pero está más abierto. Vale. Bueno, pues te hago una pregunta porque no se ha hecho nunca nadie. ¿Qué te parece el cencho? No me gusta. Estamos todo igual. Yo creo que es una norma que han puesto y después se han arrepentido. Es que lo explican como que... No, es que... Digo que no. Es que eso no... Ya, pero es que claro, imagínate una competición. Porque las cámaras, porque tal. Porque no podemos accedernos del horario. Yo creo que... Yo creo que... Pero a ver, pero a ver, que tardáis más tiempo en el video revier. Que encima, el video revier, estás viendo el combate en televisión y lo ves genial. Y de repente la cámara del video revier no se ve. Porque no tiene esa... Cualquier deporte, un 2-2 empate. Sí. Y un 8-8 empate... Sí. Nadie entiende que 1-1 ganas tú porque has marcado antes. Sí. Y yo lo quitaría. Es que es una dotería. Sí. Es una dotería. Con lo bonito que la de Hecho Sen. También estoy de acuerdo, Hecho Sen. Que marque ahora. Sí. Hecho Sen. Porque es que marca primero, pero el otro ha hecho un buen trabajo, ha conseguido empatar. Hostia, que te resulte. Si ha empatado por algo. Muy bien. Bueno, pues nada, te deseo... Ahora vamos a entrenar un poquito, que quizás corremos un video de tu entrenamiento de hoy. Que te deseo todo lo mejor. Te agradezco muchísimo la visita que nos has hecho aquí a Sevilla. La tenía pendiente hace ya muchos años. Sí. Y nada, Ángel. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y para todos los demás, pues espero que el video os haya gustado. Si es así, darnos un like grande, grande, grande. Suscribiros al canal. Y ya sabéis, con campanita para... ¡Claro para la red! Vale. Ya sabéis, con campanita para que... Saludos te siguen, ¿eh? Sí. Hombre, después de los últimos videos. Pues seguidnos con campanita para que estés al día de todo el contenido que ponemos aquí. En Canal de la Red. ¡Vamos! ¡Vamos!